Abrazos y felicitaciones para los que lograron un buen resultado en el examen único nacional de medicina. Una alegría que vivió el 89% de los egresados de medicina de nuestro país. Sin embargo, esta emoción no la compartieron los extranjeros. Para esta pareja ecuatoriana el golpe fue duro. Prepararon durante un año este examen para así alcanzar el sueño de hacer un posgrado. Sin embargo, reprobaron. Un fracaso que lo atribuyen a la poca inclusión que han recibido durante su estadía en Chile. Hace dos o tres oportunidades hablar con varias universidades, pero lamentablemente hay exclusión. No nos incluyen para una preparación o para por lo menos ser tomadas en cuenta. Katherine es chilena, pero estudió medicina en Argentina, donde no tuvo posibilidad de prepararse para esta prueba, como lo hacen los egresados de las universidades de nuestro país. Las facultades de medicina preparan a sus alumnos durante el internado para dar este examen. Entonces, además de la preparación que ellos tienen de medicina, ellos tienen una preparación exclusiva para dar este examen. Y obviamente los extranjeros esa preparación no la tenemos. La función de este examen es evaluar la formación que traigan de donde fueron formados, da lo mismo donde. O sea, justamente le da un examen como esto, que sea un examen autónomo, independiente del lugar de formación, en que no importa de qué universidad vengas tú, tienes que medirte con la misma vara. El principal problema surge por la formación y los manejos clínicos que se imparten en cada país, según su propia epidemiología. Muchas cosas diferentes, por supuesto. Hay muchas patologías que se manejan en Colombia, por ejemplo, las enfermedades tropicales que no se manejan acá. De pronto, en Colombia se maneja mejor, por ejemplo, una parasitosis que acá. La epidemiología fuera de Chile es distinta. Las enfermedades se tratan de otra manera en el extranjero. El médico que llega acá no tiene la posibilidad de acceder a un programa consolidado, donde el médico pueda tener la capacidad de acceder a material complementario, a clases impartidas por especialistas en cada módulo. Entonces, no tiene el acceso a una posibilidad de tener un curso concreto. Según datos del EUNACOM, fueron 727 los médicos extranjeros o que se formaron en el exterior los que rindieron esta prueba. De ellos, solo 60 lograron aprobar. Bárbara Vial, CNN Chile.